¿Qué es la elección de la Cámara de Diputados? Eso porque es lo que corresponde, es decir, ahora, eso no tiene nada que ver con la realidad, esto está claro. La realidad es que la elección del año que viene, como todas las elecciones de mitad de mandato, es una elección crucial. Digamos, Cristina perdió la elección del 2009 y no le fue bien los siguientes dos años, perdió la elección del 2013 y no le fue bien los siguientes dos años, y después el peronismo perdió el poder en el 2015. Digamos, no es lo mismo un gobierno ratificado en su gestión en la elección de mitad de mandato que no se juega la suerte del presidente, pero sí la suerte de su partido, y otra cosa es un presidente que pierde la elección de mitad de mandato. Yo creo que en algunos dirigentes de Cambiemos hay preocupación por esto, no preocupación porque supongan que se va a perder, pero sí por el riesgo de poder perder esa elección, y por eso un dirigente muy importante del macrismo, digamos, de todo el espacio de Cambiemos, como es Emilio Monzó, salió el fin de semana a proponer que el Cambiemos se debería abrir a tal extremo de incorporar, por ejemplo, a figuras como Florencio Randazzo. Yo sinceramente creo que es un extremo al que nadie va a llegar, porque no creo que Macri, no lo veo a Macri acercándose a Florencio Randazzo, ni tampoco a Florencio Randazzo acercándose a Macri, porque sin duda su historia es la historia dentro del peronismo. Pero digamos, esto marca de alguna manera la preocupación que hay y el interés también de, no solo del gobierno, sino también del peronismo en la elección del año que viene. Lo que estamos, el debate que veíamos recién, que escuchábamos y veíamos recién, de alguna manera forma parte ya del debate electoral. Es decir, cómo cada partido acomoda su imagen frente a los sectores, digamos, más numerosos del país. Obviamente hay un sector, de entre esos sectores numerosos, hay un sector pobre que está mal, y sin duda ante una situación económica de recesión como la que vive el país, los primeros que sufren son los pobres. La recesión la sufre toda la sociedad, pero los que más la sufren son los pobres. Y por eso estas posiciones tan divergentes de, por un lado, Masa, Sergio Masa, y el gobierno con el impuesto a las ganancias. Y sobre esto es muy sencilla la solución. Si hay buena voluntad de las dos partes, esos dos proyectos, porque mañana va a haber dos proyectos, uno del gobierno y otro de Masa, sobre la baja del impuesto a las ganancias, tendría que compatibilizarse y que converger en un solo proyecto. Pero solo si hay buena voluntad y no especulación electoral. Chau, hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!